Viene ahora nuevamente Rodrigo Rodríguez, del elenco del Chavo. ¿Qué le pasa, Chapatín? Ve que hay un maestro Barrera y se azucó. Maestro Barrera. Rodrigo Rodríguez también lo tiene en la cabecita, ¿verdad, Rodrigo? Al maestro Antonio Barrera. Golpe tradicional, la gaita azuliana. ¡Gracias! 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 ah no vamos a votar ahora el golpe tradicional pero hay que saber tocar el 4-1 ahora y la charla canto ahora y la charla canto ahora y la charla canto ahora igual para la vida el 4-1 ahora y la charla canto ahora el 4-1 ahora y la charla canto ahora vamos a votar ahora el golpe tradicional pero hay que saber tocar el 4-1 ahora y la charla canto ahora vamos a votar ahora el golpe tradicional pero hay que saber tocar el 4-1 ahora y la charraca sonora sale duro Manaquero, manaquero Manaquero, maraquero Maracaybo, vive tu venezuela Maracaybo, maraquero Maracaybo, vive tu venezuela Vamos a tocar ahora, el golpeta adicional, que va a ir, que sabe tocar, el cuadro curro y tambora, y la charraca sonora, sabe el golpeta adicional. Vamos a tocar ahora, el golpeta adicional, que va a ir, que sabe tocar, el cuadro curro y tambora, y la charraca sonora, sabe el golpeta adicional. Bueno señores y señores, los que ambos, los que el barrio de Mijaganzas digan palito, primero va el barrio Mijaganzas, desde Maracaibo. ¿Quién no recuerda el barrio, donde se crió, donde estuvo la niñez, la adolescencia, su primera noviecita, su primer noviecito, donde se dieron el primer noviecito, ¿verdad? ¿Quién no recuerda el barrio? Yo por ejemplo, tuve la vía en Okumare, Okumare de Mijaganzas. Para todos, con mucho cariño, Dani Vázquez, el maracucho de ahora en la frontera. Bueno damas y caballeros, este es una gaitica lucida, lamentablemente ha dicho lo que hemos estado sufriendo todos acá en Venezuela, que se nos va la gente, que se nos va las amigas, los amigos, el papá, el padrino, el abuelo. Se los van, se van los muchachos también, y dejan acá a su hermana, su mamá, su papá, su peor es nada, como también su novia. Y entonces, esta gaitica es para que ellos lo sientan, estén donde estén, que seguimos siendo todos venezolanos y estamos todos unidos, y pronto estaremos todos nuevamente en nuestra tierra. Un aplauso para que eso sea así. Y la dice... Vuelvo a la vieja casa en la calle duela ¡Que des Erói! Este ese disco hace mi primer día Vuelve a la noche En el mar hay un santo con una beza Ni mi guitarra ni suave están todavía En el cuarco de la paza Y el baleado ese bocapico 8 Y una carta de amor enviego papel Hay uno con tu disco setenta y ocho De viejos tangos que canto Carlos Gardel Soy el barrio de mis almanzas Con fe, mi viable, mi tú No tengo yo, mi palicia Niño, mi juventud Con inquietud En el barrio de mis almanzas Con fe, mi viable, mi tú No tengo yo, mi palicia Niño, mi juventud Con inquietud En el barrio de mis almanzas Con fe, mi viable, mi tú No tengo yo, mi palicia Caminando propienzo con los recuerdos Y baño en la mitad de con su fracacia Hay uno con tu amigo de aquella infancia ¿Y quién fue mi maestro, viejo y enfermo? Aquellos marroquianos sin persona que Los defectos sin gracia del buen suñano Los que se abraza menos lo cotidiano Hoy han cuentado su misión y el pan de viaje En el barrio de mis almanzas Con fe, mi viable, mi tú No tengo yo, mi palicia Y niño, mi juventud Con inquietud En el barrio de mis almanzas Hoy han cuentado su mis almanzas Y huy, michant, mi amor En el barrio de mis almanzas Donde vive a plenitud En el barrio de mis almanzas estuvo lejos no les resultó y retornó a su venezuela de donde no tenemos que salir y él regresa y está visitando a toda su gente y se consigue con el que le derrama las lágrimas de donde no tenga que haber salido y él volvió y entonces se dice así esa chiquilla quieta que fue mi amor la que grabó en un álbum que me adoraba la conseguí en el barrio y de la emoción una perna de llanto rojo en su cara nos abrazamos fuertes por furia loca y justo recordamos los amoríos recorrió por ritmo el publicato frío fue nuevamente por la piel de su boca lo que vi son danzas donde vivía plenitud donde te angurió mi infancia mi niñez juventud con inquietud de embriagado mi año lanza con inquietud de embriagado mi año lanza su cuerpo le derrama y justo recordamos los venezuela en un lugar muchísimas gracias mi querido pueblo de San Antonio y vamos a seguir para todos ustedes disfrutando de los colos de la carta